Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La Tuba Büyüküstüm parece haber desaparecido misteriosamente recientemente. Los fanáticos de la famosa actriz y del mundo de las revistas se preguntan por qué Tuba permanece en silencio y qué eventos ha vivido últimamente. Según la información revelada, el motivo del silencio de Tuba Büyüküstüm está relacionado con su ex amigo actor Enjinakürek. Tuba Büyüküstüm y Enjinakürek formaron una de las parejas más populares de la televisión turca. Trabajaron juntos en proyectos como Así, y, Cara para Ask, y se ganaron los corazones de la audiencia con su armonía en pantalla. Sin embargo, se afirma que las relaciones entre los dos se han enfriado recientemente y la comunicación entre ellos se ha detenido. Según la información obtenida, Tuba Büyüküstüm no pudo comunicarse con Enjinakürek durante varias semanas y no recibió respuesta a sus mensajes. Esta situación parece haber perturbado bastante a Büyüküstüm. Esta desconexión entre ambos se convirtió en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las fuentes que hicieron declaraciones al círculo cercano de Tuba Büyüküstüm afirman que la actriz a menudo expresa sus sentimientos especiales hacia Enjinakürek y quiere comunicarse con él de alguna manera. Sin embargo, el silencio de Enjinakürek parece preocupar a Büyüküstüm. Los ojos del mundo periodístico se volvieron hacia comprender el porqué de estos hechos en la relación de la expareja. El éxito del dúo y la química en pantalla en proyectos anteriores hace que los fanáticos sigan este aún más de cerca. Estos últimos acontecimientos relacionados con la amistad y la estrecha colaboración entre Tuba Büyüküstüm y Enjinakürek parecen reflejar este complejo periodo vivido por una de las parejas más queridas de la televisión turca. Los fanáticos y el mundo sensacionalista están esperando conocer las verdaderas razones de este repentino cambio en la relación de estos dos famosos actores. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La Tuba Büyüküstüm parece haber desaparecido misteriosamente recientemente. Los fanáticos de la famosa actriz y del mundo de las revistas se preguntan por qué Tuba permanece en silencio y qué eventos ha vivido últimamente. Según la información revelada, el motivo del silencio de Tuba Büyüküstüm está relacionado con su ex amigo actor Enjinakürek. Tuba Büyüküstüm y Enjinakürek formaron una de las parejas más populares de la televisión turca. Trabajaron juntos en proyectos como, Así, y, Cara para Ask, y se ganaron los corazones de la audiencia con su armonía en pantalla. Sin embargo, se afirma que las relaciones entre los dos se han enfriado recientemente y la comunicación entre ellos se ha detenido. Según la información obtenida, Tuba Büyüküstüm no pudo comunicarse con Enjinakürek durante varias semanas y no recibió respuesta a sus mensajes. Esta situación parece haber perturbado bastante a Büyüküstüm. Esta desconexión entre ambos se convirtió en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las fuentes que hicieron declaraciones al círculo cercano de Tuba Büyüküstüm afirman que la actriz a menudo expresa sus sentimientos especiales hacia Enjinakürek y quiere comunicarse con él de alguna manera. Sin embargo, el silencio de Enjinakürek parece preocupar a Büyüküstüm. Los ojos del mundo periodístico se volvieron hacia comprender el porqué de estos hechos en la relación de la expareja. El éxito del dúo y la química en pantalla en proyectos anteriores hace que los fanáticos sigan este aún más de cerca. Estos últimos acontecimientos relacionados con la amistad y la estrecha colaboración entre Tuba Büyüküstüm y Enjinakürek parecen reflejar este complejo periodo vivido por una de las parejas más queridas de la televisión turca. Los fanáticos y el mundo sensacionalista están esperando conocer las verdaderas razones de este repentino cambio en la relación de estos dos famosos actores. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.